¡Descarga nuestras apps en Google Play! ¡Diviétete! ¡Oh, men, men! Y acá casi una data salió volando. Una data de nieve. Vamos a ver rapidísimo para acá qué hay. ¿Qué es esto? ¡Ay, por qué? ¿Por qué está eso así? ¿Se puede subir? ¡Oh, es como un tipo de parkour! ¿Pero qué habrá arriba? ¡Ay, no tengo idea, eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a llegar al final! ¡Ay! ¡Ya me ando cayendo! ¡Ay, con cuidado, eh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Todo va bien! ¡Oh, ya ahora viene lo complicado! ¡No debemos de tocar estas cosas! ¡Oh, diamos! ¡13.000! ¡Ay, vamos primero! ¡Este es el nuestro! ¡Mira ese edificio enorme! ¡Ay, men! ¿Pero en dónde se me joda? ¿En dónde se me joda la parte de... ...para subir el... ...la velocidad de eso? Bueno, sí, esto es para comprar... ...pero... ...esta es la tabla... ...es para correr... ¡Ay, mira en cuántas datas se juntaron ya! ¡Ay, sí! ¡Vamos a ponerlas! ...porque si no... ...porque si no... ...van a pasar cosas... ...a ver, a ver, a ver... ...pero en dónde se me joda... ...ya, ya, ya, ya... ...ya, ya, ya... ...ya, ya, ¿qué hay? ...ah, es para llegar al parecer un hobby... ...ah, no sé... ...sí, sí, sí... ...valga la pena... ...a ver, a ver, ya... ...ah, mira, ya... ...subimos nuestro basudero... ...ay, en... ...así de... ...rápido nos está dando dinero, mira... ...oh, sí... ...tenemos que ganarle... ...mira nada más... ...oh, mermen, a ver, vamos a mejorar las datas... ...vamos a comprar la rata de arriba... ...la rata navideña... ...oh, sí tienes razón... ...pero en dónde se mejora la velocidad para... ...para lavar ratas... ...o tal vez no se puede mejorar eso... ...no, tal vez no, en... ...tal vez es solo una velocidad... ...mir... ...oh, la rata trineo... ...ahí quiero agarrar la rata trineo... ...se va a tardar en salir, yo creo... ...vamos a esperarla aquí... ...oh, mira, ahí viene... ...ah, la rata deno... ...no es tineo, es... ...es un deno... ...a ver, vamos a ver cuánto vale... ...oh, ahí vale 2.900 la rata... ...reno... ...oh, mermen... ...esa sí vale un montón... ...a ver, vamos a seguir haciendo esto así... ...ay... ...oy, mermen ahí... ...mira, mira, mira, mira... ...cuántas datas tenemos ya... ...uy, sí, vamos a mejorar aquí... ...oh, la datadona... ...ay, qué cosas tan raras... ...que no sé quién está inventando... ...quién inventó este juego... ...ay, no tengo idea... ...ay, pero mira... ...que ahora sí podemos seguir... ...recolectando más de estas cosas... ...mermen, mermen... ...ay... ...vamos a echar, vamos a echar aquí... ...mira... ...ay, mermen... ...estamos haciendo de nuevo bien tapidísimo... ...pero vamos a comprar... ...más ratas... ...a ver, que sea fancy... ...ay, no tengo idea... ...pero vamos a comprar esta... ...la databeja... ...ay, este juego sí que está bien raro... ...mira, mira, mira, mira ya... ...con qué rapidez... ...decolectamos datas... ...vamos a mejorar aquí otra vez... ...ya salen datas bien rápido, mira... ...uy, sí... ...ay, mermen... ...a mí... ...vamos a decolectar todas las zetas... ...una databeja, una databeja... ...ay, me dio mil la databeja... ...ay... ...tengo esta databeja... ...y cuál se da, no la veo, no la veo... ...veo datapizza... ...pero no veo a databeja... ...ay, no, sí, pero está muy complicado ver a la databeja... ...mira cuál se da, cuál se da... ...ay, no tengo idea... ...no he decolectado ninguna databeja... ...ay, está complicado ver, eh... ...aquí está... ...oh, son esas... ...ay, vamos a recolectarlas todas y hacer más dinero, mira... ...vamos a mejorar aquí esta cosa... ...ay, cuesta 50 mil... ...ya no se alcanza, mira... ...ay, el otro cuesta 100 mil... ...ay, creo que sí está haciendo más rápido esto... ...¿estás seguro? ...no... ...ajajaja... ...m Anai... ...针esa ver... ...vamos a recolectar rapidísimo todo esto... ...mira, mira, 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 mira... ...vamos a echarlas... Creo que sí, ya puedo lavar más datas. Mira nada más cuánto dinero estamos haciendo. Vamos a recolectar más. Este juego se me hace tan adictivo. Sí, mira, vamos a decir algo. ¿En lo que dejamos aquí? Vamos a dejar aquí mejorando unas cosas. A ver, vamos a ganar muchas datas. Las vamos a ir a lavar y vamos a explorar hasta allá atrás, ¿sabe qué hay? Sí, a ver qué nos encontramos por allá. Y ahorita en lo que llegamos ya debería haber un montón de estas cosas para recolectar. A ver, quiero ir allá donde está la rata mayor. ¿Estás seguro? No, pero pues es lo que hay. ¡Oh, me ven! ¿Me ven? Uy. Uy. Vamos a ver rapidísimo, eh. Uy. Tengo bastante miedo. ¿O qué? No sé. ¡Oh! ¿Me ven a mí? ¿Sí se puede llegar? Creo que es una imagen. Creo que sí es una imagen, eh. Nos estafaron. Sí, es cierto. A ver, vamos al... Vamos a esta porquería de edificio que está enorme. Mira, mira, mira. Ese ya va a pasar. ¡Ay, sí lo pasó! A ver, vamos a intentar pasar otra vez. Sí, porque no es posible que nosotros no podamos pasar. Amigo, vamos a... Ah, sí. Aquí. ¿Pero por qué no tiene activo su lugar? ¿O será que nosotros no podemos ver lo que hay? ¡Ay, diablos! A ver, vamos a subir. ¿O estos también estaban aquí explorando? Mira. Mira estos contenedores de la rata. Data sombero. ¡Ay, me ven! ¡Ya estoy en la cima del éxito! ¿Cómo? Vamos a ver si podemos llegar al lobby. ¡Ay, me ven! ¡Me ven! ¡Ah! ¡Ay, mira! Este ya está limpiando ratas también bien rápido.